Buenas noches, me llamo Irina Anshati, pertenezco a un clínico en menor que ha tenido 31 años, trabajo en la MT y es la primera vez que corro aquí en Toledo en esta carrera y es un poco especial hoy la victoria porque estoy en el mes del ayuno de Agua Madan y la verdad es que me ha costado al principio salir con ellos porque me han salido muy rápido y hasta que he cogido ritmo me ha costado bastante y en el kilómetro 4 me ha costado mucho más todavía y ahí he empezado a remontar y por la compra hasta el kilómetro 8 y medio que he cogido a Miguel y he remontado y me he hecho para victoria y ha sido muy gratificante y me ha gustado mucho. El circuito está bien, lo que pasa es que quedándote solo en el kilómetro 1 que es lo que me ha pasado pues hace un poco más sufrido y por lo que decía del Ramadán con sed y hacía un poquito de calor pues luego la cuesta el kilómetro 4 el remontar después me ha costado un pelín más pero el ir cogiendo a la gente pues me daba esa motivación y esa energía extra digamos y pues gracias a que fue ya en los últimos kilómetros pues me he hecho la victoria y a corto o largo plazo pues no sé la Sanchi Vestre no hay la ilusión que hace Pollo la Sanchi Vestre Vallecana llevo dos años y medio corriendo y la cosa va bien, nada me lesiono mucho menos y esperemos que sigamos así mejorando y conociendo a la gente moja y muchas gracias por la organización que han sido muy majos y los voluntarios y los de la bicicleta y todo, muy majos todos. Muchas gracias por todo.